No te apegas, por él la coja, y sale disparando, volteando el buscal, dijo man, yo querido, no apagas de cama, el galón que te pones, porque estás haciendo mal. El baile sensual. Volteando el buscal, dijo man, yo querido, no apagas de cama, yo querido, no apagas de cama, el galón que te pones, porque estás haciendo mal. Fuerte el aplauso con la guitarra de mi cuñado. Pita, pita. Pita, pita, hueso. La samba.